Hola, me llamo Fernando de Córdoba y yo soy Iván Fanego. Nos dedicamos a la Estrategia de Contenidos, que es la manera más efectiva de comunicarte con tus audiencias y hacerles entender el propósito de tu marca. Y eso justo es lo que os vamos a contar en este curso. Vamos a empezar desde lo más básico, desde los orígenes, de por qué surge esto, la crisis de la publicidad, la crisis de la comunicación y vamos a explicarte paso a paso cómo puedes crear tu propia Estrategia de Contenidos. Cómo organizar un equipo, de qué temas hablar, cómo estructurar los contenidos, cómo publicarlos, cómo distribuirlos... Bueno, vamos a hablar de todo. Así que, si te apetece, apúntate a este curso de Aula Dircom, a este taller práctico, 100% práctico, con una parte teórica, obviamente, en el que le vamos a contar todo lo que sabemos. Va a ser interesante, os esperamos allí. ¡Chao!